También el dialecto que se escucha en los partidos de micro, que a los dijes, que suelte la que no da leche. Bueno, veamos cómo nos fue en este emocionante encuentro. En el Parque San Antonio de la localidad Antonio Nariño se reúnen taxistas y conductores de Uber nocturnos a jugar microfútbol, fomentando la paz entre los gremios por medio del deporte. A las 11 de la noche rueda la bola. Esto es importante reunirnos de vez en cuando, un par de días a la semana, demostrarle a la gente que podemos estar unidos en paz. Un espacio que nosotros adquirimos dos veces a la semana para compartir y disfrutar un rato entre amigos, así sea la diferencia entre taxistas y Uber. Y yo también me le medí a jugar un rato e hice mi golecito. En Bogotá hay 49.334 taxis activos, según la Secretaría de Movilidad. En Uber, el 48% de los arrendadores registrados en la app han regresado a circular luego del aislamiento preventivo. Algunos de estos conductores, que pasaron de ser taxistas a Uber, llevan a sus hijos a los cotejos y jocosamente bromean con sus sobrenombres. Y así como en el fútbol profesional que hay apodos, acá también nuestros compañeros de Uber y de los taxis también tienen apodos como el Loro Montes, el Popocho. Y me encuentro con el Kiko Panqueva. ¿Por qué le dicen Kiko? Sí, porque... Yo no sé por qué, pero me enojo cuando me dicen Kiko. Esta es una clara muestra de cómo el deporte puede unir a las personas, sin importar el equipo al que pertenezcan. Los partidos por la paz entre taxistas versus Uber se seguirán jugando en las noches.